Hola amigos de Cancún Channel, el día de hoy nos encontramos en la caminata de Jorge Rodríguez aquí en Valle Verde, acompáñennos en Valle Verde ya desayuné viejo ya desayuné ahí tenemos puñas en la descripción si, ya lo vi entonces creo que debiéramos hacer la marcha de allá hola señor hola preciosa aquí viven arreglando tu casa? si, lo estamos arreglando, estamos rellenando la parte de atrás porque esta hondo el terreno ah, se va para abajo si, lo estamos rellenando si, lo vas a necesitar bastante para rellenar si, pero ahí vamos poco a poco ah, que bueno pero bueno, ya teníamos nuestras propuestas vamos a ver aquí te las dejamos, para que le eches una leñita eh, que la voy a leer y si, vamos a ver, sobre todo lo que comentan a sus vecinos aquí en todas las colonias regulares, aparte de los problemas de agua, de luz, todos esos tienen un problema aún grave, que es que los servicios de emergencia no les llegan el terreno aquí donde salen 21, ese terreno es municipal está en un videocomito ahí les vamos a hacer una base de policía, bomberos y crew robes eh, para que lleguen los servicios de emergencia rápidos ok ¿sale? y el tema de seguridad los contactos también también, nos necesitan la base para tener la seguridad voy a leerlo gracias Raúl, muchas gracias hasta luego mucho gusto, ya te dejaron las propuestas, ¿no? échales una leída, ¿vale? sobre todo, lo más importante para ustedes una estación de bomberos acá afuera policía, Rurro porque los servicios de emergencia tardan muchísimo en llegar aquí en las irregulares ¿vale? sí, muy bien gracias, suerte y que les vaya bien buen día hasta luego gracias siempre unido el terreno a los que son los que sepan, son los que sepan, son los que sepan, son los que sepan, son los que sepan Hola señora, ¿cómo estás viendo? ¿No vives acá? Sí. Ah, qué bonito, está bueno el polvo acá. Bastante polvo, hoy nos apoya para entrar acá. Es lo que estoy viendo. Sí, la iluminación también. ¿Tienen problemas si usted es igual aquí de Comisión Federal? Sí. Pues fíjate que de todas las irregulares que he recorrido, esta es la veo más ordenada, veo que tienen sus propios medidores y todo. Ah, ahí están partes y tienen medidores. Ajá. Pero de ese lado, de ninguno de todos, de ese lado, no hay nadie. De la calle para acá no tienen. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Entonces vamos hacia la entrada de Procon y nos llega a las minutas de la ventana. ¿De verdad? Ok, entonces ya te uniste al milagro y a todos, están igual. Sí, así están. Ok, lo vamos a explicar y vamos a ayudarle. ¿De verdad? Ojalá que el 6 de junio nos apoye. Eh, no lecita de paquete, eh. No he estado en ningún, en ningún rollo estos electorales, ¿vale? Sí, está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todas las zonas irregulares, vamos a poner aquí afuera, una base de policía, bomberos y turos. Para que ustedes tengan su capacidad de emergencia rápido, la vigilancia sobre todo. ¿Sale? A la nos ha podido ir a Guadalupe. Dale, con permiso. ¿Ya te dejaron las propuestas o ya la sabes? Sí. Mira, hay una propuesta que no sale ahí, pero que ya la hicimos con todos los vecinos aquí de todas las colonias irregulares. Es acá, fuera de la López Portillo. Les vamos a poner una base con bomberos, policía y Cruz Roja. Porque tarda mucho. La policía no llega. Vamos a tener una base cerca. Bomberos por los servicios de emergencia, igual por la Cruz Roja. La cierta luz es la más cercana. Entonces, ahí vamos a estar trabajando muy fuerte con eso con ustedes. ¿Vale? Me voy a tomar tus datos. ¿Vale? Hasta luego. Bye. A ver, dame este número, mi amor. Bueno, amigos de Cancún Channel, en un momento regresamos con una entrevista interesante con Jorge Rodríguez. Vamos.